Hola, hola gente, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal Winner of Money y en esta oportunidad les voy a hablar sobre COS TV. COS TV, para los que no saben, por aquí abajo les voy a dejar un video donde hablé la primera vez de COS TV, es una plataforma parecida a YouTube, pero la ganancia se obtiene en criptomonedas, ¿ok? Su criptomoneda se llama COS y la podemos ganar de diferentes maneras. Y bueno, les voy a dar un pequeño repaso y les voy a mostrar cómo va mi proceso en lo que es COS TV, ¿ok? Así que si quieren informarse un poquito más de cómo va todo en COS TV, quédense porque vamos a comenzar. Bueno, aquí estamos dentro de la plataforma de COS TV. Básicamente COS TV es un YouTube, por decirlo de una manera, es un YouTube, pero aquí que pagan es con una criptomoneda que se llama COS. Si nosotros nos vamos a CoinMarketCap, podemos ver que aquí está la moneda que se llama COS, pueden ver que aquí dice COS, bueno, su nombre completo sería contento. En este momento tiene un valor de 0.006, ¿verdad? Que es un valor que digamos que, ah, vale muy poquito y tal, pero aunque no lo crean, es un valor bastante bueno para esta criptomoneda y de la forma como lo vamos a ganar en COS TV, pues es un valor bastante aceptable. Esta cripto la podemos encontrar en Binance, para los que tengan Binance, ahí la podemos encontrar. Incluso yo cuando haga mis retiros lo voy a hacer desde Binance. Ahora, ¿cómo funciona esta plataforma? Básicamente funciona como YouTube, como pueden ver aquí hay videos, ¿verdad? Pero si ustedes se meten en esos videos, un ejemplo, yo me voy a meter, voy a meterme en uno de mis videos para explicarles directamente con uno de mis videos, ¿ok? Como pueden ver, esta es mi lista de videos. Realmente aquí yo subo lo mismo que subo en YouTube, ¿verdad? Si ustedes se fijan bien, todos los videos que hay aquí son los mismos que subo en YouTube, a diferencia de que yo en este momento en YouTube no estoy ganando nada, básicamente. Yo gano porque juego los juegos NFTs y eso me deja cierta ganancia. Pero YouTube en realidad a mí todavía no me está pagando, porque tengo que cumplir los requisitos que serían los mil seguidores, las cuatro mil horas, los tres millones de vistas de Shorts, no recuerdo bien cómo son los requisitos, pero son un montón de requisitos que tengo que cumplir en YouTube para poder generar ingresos. En cambio aquí en Costv, como pueden ver, miren, este video tiene un dólar con 11 centavos, este video tiene dos dólares con 24 centavos, este tiene un dólar, este más por aquí, si vamos por aquí, este tiene un dólar, ¿entienden? Y así poco a poco todos los videos tienen un, esta tiene 86 centavos. Y así, cada video que he subido, algunos han logrado más, otros menos, pero he ganado, desde que empecé a subir el primer video he empezado a ganar dinerito. Ahora, Costv funciona bastante bien para las personas que suben contenido, pueden obtener buenos resultados económicos de esta plataforma de Costv, ¿ok? Pero también existe la forma de que las personas que no pertenezcan a lo que es el creador de contenido, o sea, crear contenido, este también pueden ganar, ¿por qué? Porque aquí en Costv nosotros ganamos por dar like y por dejar comentarios. Cuando yo doy un like, ¿entienden? Yo gano. Y cuando yo dejo un comentario, la gente le da like a mi comentario y yo gano, ¿entienden? Y la otra forma de ganar en Costv, aparte, bueno, no tendría que ver mucho con la plataforma en sí, sino más bien con el apoyo que me dan a mí, es seguirme, darle like a mis videos, dejar un comentario en mis videos, darle like al comentario que yo dejo en mis videos, ir a mi cuenta de Telegram, a mi grupo de Telegram, y ahí en mi grupo de Telegram, pues yo voy a estar haciendo sorteos de los que gano en las diferentes plataformas, ¿ok? Entonces, cuando yo retire de aquí de Costv cierta cantidad de dinero, un porcentaje de ese dinero yo lo voy a sortear para ustedes. Entonces, es una forma, otra manera de tener la posibilidad de obtener ganancias perteneciendo a Costv. Simplemente por pertenecer a Costv, ustedes se registran, crean su cuenta, me siguen, ven mis videos, les dejan su like, su comentario. Al mismo tiempo, como les digo, ustedes van a ir ganando por esos likes que ustedes dejen, y también van a ir ganando por los comentarios que ustedes dejen. Y ya les voy a explicar un poquito rapidito lo que es, porque ya yo expliqué esto, pero les voy a volver a dar un repaso, ahora que mi canal es un poquito más grande y tengo un poco más de alcance, porque el primer video que subí de Costv, el alcance fue muy bajito, y aunque no lo crean, me gusta esta plataforma y creo que se le puede sacar un beneficio bastante, bastante considerable. Bueno, una de las formas de ganar, si no eres creador de contenido, si eres creador de contenido, vuelve y lo repito, la forma de ganar más básica es simplemente subir tu contenido, esperar que la gente lo vea, dejen su like, dejen sus comentarios, y tú generas el ingreso por eso. Pero si tú no quieres ser creador de contenido, tú simplemente tienes que entrar y ver videos. Aquí está mi lista de videos, yo voy a entrar en uno de mis videos. Este es uno de mis videos, como pueden ver, son los videos que yo subo a mi plataforma de YouTube, vuelvo y repito, y aquí están los 11 likes. Por estos 11 likes que la gente le ha dado a mi video, yo tengo ahorita un ingreso de 0.05 centavos de dólar. ¿Ok? Dependiendo de la cantidad de likes que yo reciba, el ingreso va a ser mucho más alto. ¿Ok? Y eso me lo van a pagar a mí en COST. ¿Ok? Ya les voy a ir, ya les voy a mostrar ese tema del COST. Ustedes como usuarios gratuitos pueden ganar de diferentes maneras. Miren, por yo ver un video, por yo quedarme viendo un video, esta barrita amarilla que ustedes ven aquí va a ir subiendo, y esta barrita amarilla me va a dar a mí una moneda que se llama POT. Esta moneda después yo la voy a poder cambiar por COST. ¿Ok? Pero claro, no funciona así de que yo voy y la cambio por COST exactamente, sino que yo voy a poder utilizarla como que en un sorteo, y en ese sorteo yo voy a poder ganar COST. Tengo la posibilidad, la oportunidad de ganar COST. Y bueno, ahorita van a ver ese sorteo también. La otra manera es dejando su like, ustedes dejan su like. Y la otra forma sería dejando su comentario. Una vez que ustedes envíen el comentario, el comentario va a estar publicado, como pueden ver aquí ya está publicado, y las personas vienen y le dan like. Como pueden ver, miren, aquí a este comentario le dieron 3 likes. Esta persona está generando un ingreso. A este le dieron 3 likes y está generando un ingreso. Y el ingreso depende de la cantidad de COST o de BES, porque también, o sea, eso no se lo he explicado todavía, pero primero a ti te dan algo que se llama BES. O sea, por ustedes dar like y dejar su comentario y que les den like, a ustedes le van a pagar un token que se llama BES. Y ese token nosotros lo vamos a poder convertir en la moneda o en la criptomoneda COST, ¿me entienden? Entonces ustedes van a ganar BES, pero todo eso se representa luego en dólares, ¿me entienden? Aquí se está representando en dólares, pero a ustedes se los van a pagar en BES. Ahorita les voy a mostrar mi billetera para explicarles un poquito más a fondo. Pero básicamente ustedes, o sea, cuando ustedes dejan su comentario, la gente le da like y ustedes van a empezar a obtener un beneficio. Pero funciona como quien dice, como un interés, ¿me entienden? Si yo tengo mil dólares en BES, un ejemplo, y yo le doy like a una persona, a alguno de los comentarios de ustedes, que ustedes dejen aquí en mis videos, ese like que yo les voy a estar dejando a ustedes va a valer bastante, ¿me entienden? Porque yo tengo un capital, como quien dice, de mil dólares. Entonces cuando yo le doy like a ustedes, un ejemplo, por solo mil likes se van a ganar, no sé, 10 centavos, un centavo de dólar, simplemente por mil likes, ¿me entienden? Sin contar los likes que les van a dar las demás personas. Entonces esas son las tres formas de ganar. Una, es viendo el video, te ganas esta moneda, que la cambias luego en un sorteo, por la posibilidad de ganar COS, que es la criptomoneda de la plataforma. Dos, por dejar tu comentario, y te den tu like, también vas a ganar. En este caso, como pueden ver, yo le doy like. Esto que están en azul es porque yo les estoy dando like. Miren, estos no les había dado todavía, yo les dejo su like. A ver, a ver, a ver, ¿quién más ha comentado? Miren, aquí han comentado. Yo les dejo su like, dice que no puedo. Miren, aquí yo les acabo de dar a ellos esta ganancia. Y así, yo les voy dando like. Miren, yo les voy dando like, y les voy dando ganancias a cada una de las personas que han dejado su comentario. Y de la misma forma, puedo hacer con ustedes, las personas que vengan y dejen su comentario, yo van a recibir mi like, porque yo le doy like a todas las personas que me van comentando. Y mientras yo más vez, o sea, más dinero o más cripto tenga dentro de esta plataforma, más va a valer mi like para ustedes, ¿ok? Esto es en caso de que ustedes no quieran ser creadores de contenido. Ahora, si ustedes son creadores de contenido, pues también les recomiendo que dejen su like en los comentarios, dejen sus comentarios, y también pues vean los videos para que se ganen estos pots. Como pueden ver, miren, yo tengo 27.000 pots. ¿Ven? Entonces, ahora, vamos paso por paso. ¿Qué voy a hacer yo con estos pots? Bueno, con estos pots yo me voy a venir aquí donde dice guía de principiante, y me voy a meter en esta partecita que dice búsqueda del tesoro pot. Le doy ahí en búsqueda del tesoro pot. Y aquí, como pueden ver, yo puedo hacer por 480 pots, que es lo que yo les recomiendo, que no hagan el de 100, sino que hagan el de 400. Reúnan cierta cantidad primero, y después los vienen y los sortean. Yo hago 5 sorteos por 480 pots. Y si los hago de 100 en 100, pues perdería 20 pots. ¿Entienden? No es mucho, pero bueno, hay una, hay como que cierta ventaja. Entonces, yo le voy a dar aquí 5 sorteos. Esperamos que caiga, vamos a ver a ver que cae. Esperamos un ratito, un ratito, un ratito. Y como pueden ver, yo me acabo de ganar más pots. Yo sigo acumulando pots para seguir sorteando, y también tengo esto como un ítem o algo, como una broma que te da mejor suerte la próxima vez de ganar cof, porque la idea es ganar cof. Entonces, ¿qué hago yo? Le vuelvo a dar 5 sorteos más. Aquí esperamos un ratito hasta que nos caigan los cof, ¿Me entienden? Aquí no gané, pero sigo ganando pots. Por lo tanto, miren, de los 480 que yo estoy gastando, yo estoy recuperando 200 pots en estos que están aquí. Miren, 50, 50, 50 y 50. ¿Me entienden? Estoy recuperando 200. Así que nada más perdí 280 y sigo participando en el sorteo para buscar los cofs. Le vuelvo a dar aquí. Esperamos un ratito. Vamos a darle hasta que caigan los cofs para que ustedes vean cómo funcionan. Miren, aquí me gané 200, aquí 300 pots, me gané 300 pots y me gané más suerte todavía para la próxima vez. Le vuelvo a dar. Esperamos un ratito. Simplemente así funciona. Ustedes le dan, le dan, le dan y seguimos dándole. Vamos a seguirle dando hasta que salgan los cofs. No significa, como les dije, miren, ve. Aquí yo me acabo de ganar 0.6 cofs. ¿Entienden? Y sigo ganando pot. Le vuelvo a dar. Y aquí, miren, aquí tengo 52 cofs. Esos son 35 centavos de dólar. Yo le sigo dando, le sigo dando. Vamos a darle un ratito más. Y como pueden ver, aquí me acabo de ganar 1.2 cofs. Yo le sigo dando. Miren, ahora aumentó. Ahora tengo 36 centavos de dólar. Le sigo dando. Sigo ganando pot. Y va bajando la cantidad de cofs que yo tengo aquí. De pot, perdón, que yo tengo aquí. Miren, ve. Aquí me acabo de ganar 1.6. 1.4, 1.7. Básicamente me acabo de ganar como 3 cofs y medio más o menos. Ahora le vuelvo a dar aquí. Y miren, ya tengo 39 centavos de dólar. Y así puedo seguirle dando hasta que reclame todo esto que tengo aquí. Yo los voy a reclamar todos, ¿verdad? Miren, ahorita, o sea, los voy a reclamar. Y después corto el video para que ustedes vean lo que me dieron con la totalidad de pot que tengo hasta el momento. Me acabo de ganar aquí 0.7 cofs más. Ok, ahora vemos. Tengo 57.7 cofs, son 39 centavos de dólar. Los voy a reclamar todos estos pot que tengo aquí. O sea, los voy a sortear a ver qué tanta cantidad de cofs me gano en este sorteo. Ok. Y bueno, gente, ya que reclamé todos los pot que me había ganado viendo videos y también en el inicio de sesión. Ya se lo vamos a ver ahorita. Pero bueno, ya reclamé todos los pot que me había ganado. Y terminé con 0.72 centavos de dólar. Ok. Cuando les dije que iba a continuar hasta reclamar todo, tenía creo que 39 centavos. Hice 72 centavos, lo que significa que dupliqué el ingreso que tenía. Ok. La ganancia que tenía la dupliqué básicamente. Entonces, esa es una de las formas de ganar cofs también aquí o de ganar dinerito también aquí en la plataforma de CoSTV. Ahora, vuelvo y les repito. Estos pots, ¿cómo se ganan? Se ganan viendo videos durante un tiempo limitado porque nada más tienes como 500 pots que te dan diariamente por ver videos. Y el otro pot que te lo dan, te lo dan por este inicio de sesión diariamente que es aquí. Ustedes le dan aquí y diariamente ustedes van a poder darle clic a estas cositas. Como pueden ver, ya yo le acabo de dar y me dan esta cantidad. Mañana le voy a poder dar aquí y me dan 100. El tercer día voy a poder optar por cambiar 2000 pots para ver si puedo ganar Ethereum. Es para ver si puedo ganar Ethereum. No es que lo voy a ganar, simplemente es para ver si puedo ganar, ¿me entienden? Es una posibilidad de ganarse. Esa es una de las formas. La otra forma es por aquí, aquí donde dice abrir el cofre del tesoro. Ustedes se van aquí en abrir el cofre del tesoro y diariamente ustedes van a poder. Aquí donde dice pague 10 cos por una caja del tesoro va a salir gratis. Va a decir diariamente, va a decir gratis, una vez al día, ¿me entienden? Y la otra forma es esta de ver videos que bueno, ya se las explico. Entonces ese es el tema del pot. Así se gana pot y con el pot logramos ganar, tener la posibilidad de ganar cos. Que es lo que nos importa realmente dentro de esta plataforma. Pero todo lo que ustedes hagan por dar like, por dejar comentarios y esas cosas. Lo que ustedes generen se los van a dar a ustedes en VES. Pero el VES y el cos van a dar la mano, ¿me entienden? O sea, un cos es un VES, un VES es un cos. Así, básicamente así funciona. Cuando ustedes quieran cambiar los VES por cos porque los van a retirar, ustedes le dan aquí donde dice convertir. Ustedes colocan la máxima cantidad que tienen, que en este caso es 1200 y le dan aquí en próximo. Tienen que confirmar, les van a enviar un código de edificación a su correo electrónico, lo verifican y aquí obtendrán el resultado que les va a decir que está listo. Ahora, los cos que nosotros nos ganamos por utilizar el baúl del tesoro que les estaba mostrando ahorita, que los cambiamos por los pots, los cambiamos para ver si nos ganamos el cos. Esto se va acumulando aquí y esto es aparte de este saldo de VES, ¿me entienden? Pero esto después, cuando ustedes lleguen a 500 cos, ustedes van a poder canjearlos. O sea, los van a retirar y se les va a unir a ustedes a su saldo activo. El saldo activo sería aquí. Como ustedes pueden ver, yo no tengo cos. ¿Por qué? Porque yo los tengo en VES. Y la verdad es que no pienso retirar de esta plataforma hasta tener por lo menos, no sé, 1000 dólares en VES. Pero algo que sí les voy a decir, gente, es que miren, voy a irme a la página principal, al dashboard principal. Y es que ustedes aquí no necesitan ser creadores de contenido a la perfección, o sea, profesionales ni nada por el estilo. Sinceramente, ustedes pueden grabar lo que sea. Miren, este video lo grabaron, es una persona haciendo ese dibujito como lo pueden ver aquí. Tiene ya 12 centavos de dólar, ¿me entienden? Y simplemente se grabó haciendo un videíto. Y ustedes pueden subir lo que sea. Miren, sinceramente no tienen que enfocarse mucho. Ustedes pueden subir lo que sean. Si ustedes están en su celular jugando Free Fire, pero ustedes no son de las personas así tipo Donato, o tipo, bueno, no recuerdo otros nombres de jugadores de Free Fire que son buenos jugando y tienen contenido buenísimo en YouTube. Aquí no es necesario que el contenido sea realmente bueno, ¿me entienden? Pueden jugar así, sin hablar, sin decir nada. Simplemente juegan, se graban 3, 5 minutos y sin editar ni nada. Ustedes vienen y suben el video aquí y listo. ¿Por qué? Porque la gente aquí, lo que le importa en sí realmente más que el contenido, o sea, lo que tú estás creando, le importa es ganar COS. Entonces a ellos lo que les importa es meterse a tu video, dejar su comentario, dejar su like para generar ingresos. Entonces no, aquí en COS TV no importa tanto la calidad del contenido. Entonces como les decía gente, o sea, no tienen que preocuparse. Si ustedes quieren subir cualquier cosa, o sea, ustedes salen al frente de su casa y graban un pajarito que se sentó en un árbol, lo graban ahí y ese video lo suben aquí. Y las personas se van a meter y le van a dejar su like y su comentario y ustedes van a empezar a generar ingresos. Espero que el video les haya gustado gente, de ser así recuerden dejar su like, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les informe cada vez que este servidor suba un videito. Y sin nada más que decir, nos vemos en una próxima oportunidad. Bye, bye, bye.